¿Usted se imagina cómo nos tiene con mi marita? A mi pana le gusta a usted, a mí también me gustas, es una situación en la que no había estado nunca, es una situación supremamente delicada, es que por usted nuestra amistad se ha vuelto nada. Qué pena con usted, la tenemos rodeada, por su belleza la guerra está declarada, es el OCEO conmigo, con él, I don't know, la decisión la tiene usted, no sienta presión, relájese mamacita, piénselo bien, Otín, Marín de Dauphine, güey, con Willy García o con New York Game. Usted se imagina cómo nos tiene con mi marita, sufriendo de noche y día, usted se imagina cómo nos tiene con mi marita, sufriendo de noche y día, o la conquista tú, o la conquisto yo. Ella quiere un man de calle y la calle soy yo, o la conquista tú, o la conquisto yo. Mógate tu chavo, ya te dio el teléfono malo, o la conquista tú, o la conquisto yo. Ella se va conmigo, a ella le gusta el vacío, o la conquista tú, o la conquisto yo. Ahora que bailemos, que ella tome una decisión. Yo la vi, Willy la vio, pusieron reggaetón y le arrugué el calzo, se sentó, tomó licor, pusieron salsa y Willy la cobó, con tanta chica linda en el salón. Él quiere con ella y con ella quiero yo, un solo tiro nos mató a los dos, éramos panas y ahora no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola conquista tú, hola conquisto yo Ella baila más rica la salsa que el reggaeton Hola tú, hola conquisto yo Ella le gusta a mi virblinda, traqueada con mi noción Hola conquista tú, hola conquisto yo No le gusta tu carrito, quiere mi camión Hola tú, hola conquisto yo Tú la paseas por la pala, yo la llevo pa' New York Willy García, no coja lucha, que el caballo soy yo Oye a Junior James, lleva la mellaza Que el taxi lo pago yo Sé, como digo, era mi patrón Me dejó llorando y resultó Puro vacilón, puro vacilón, puro vacilón Y se nos fueron las luces que bailan Peleando por mujer Peleando por mujer, tofana Mira como nos paga Puro tiling tiling y de paleta, nada Puro tiling tiling y de paleta, nada Luchamos, luchamos, la vida se es rara Se fue con Andresito, vi la cuenta que la paga Oye, hasta Willy voló Willy No, 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 no No, 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 no